Hola a todos, por fin, por fin han anunciado la fecha de Outlast 2 Se suponía que iba a salir en este mes de marzo, no sabía el día específicamente Pero han anunciado los de Red Barrels, que son los que hacen este juego Tanto el 1 como la expansion y como este, el segundo Han anunciado junto a Warner Bros. la fecha de los juegos de Outlast 2 Saldrá en Europa el 28 de Abril y el 25 de Abril en Estados Unidos Que eso ya me da igual, el 28 de Abril en Europa Y viene de dos formas, esto es interesante, es bastante Sale lo que es el juego, el Outlast 2, perdón Para PC, Xbox One y Play 4, que vale, creo que he escuchado 30 dólares Que serán 30 euros aquí Y ojo con esto, que es lo nuevo y lo que mejor está de todo, claramente Es que también han anunciado un disco, bueno, un formato físico llamado Outlast Trinity Donde estarán incluidos tanto el 1 como la expansion como el segundo Que es el nuevo Y estos tres por 40 euros Yo por ejemplo no tenía la suerte de jugar al 1 ni a la expansion Los he visto, me gustan, pero no tiene la suerte de jugarlos Así que obviamente me voy a pillar esta edición Trinity Donde estarán los tres juegos Incluido el segundo, que es el interesante Y estará a 40 euros, creo que no lo he dicho Estará a 40 euros, que son 10 euros más Del otro, que es 30 dólares por el juego de Outlast 2 Así que la verdad es que el Trinity tiene muy buena pinta Y esto es todo Así que nos vemos en otro vídeo Hasta luego